Y hola que tal familia, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Latinos Oficial El día de hoy familia les traigo un videito, algo triste, algo feo, algo terrible Algo temido por la mayoría de los jugadores pues que son personas que juegan bien bien a lo que es Free Fire Nada de hack y nada de ese tipo de cosas Y lastimosamente nos han salido varios tipos de hack, cada actualización, siempre que Garena hace algo siempre salen hacks distintos Pero en esta ocasión nos encontramos junto con mi escuadra del clan pues con un hack descarado digo yo Y para ser sincero pues no quería grabar el video porque digo yo bueno esto de los hackers en cada partida ya es algo común, algo normal Pero me encontré como tres veces seguidas con este tipo de lo que es este tipo de hacker, hacker descaradísimo Un tipo de hack muy descarado ya lo van a ver a continuación en un video Y pues también les comento que le hicimos una pequeña entrevista ahí gracias a los chicos ahí a Patrona y el mito, buen mito del clan Miembros del clan latinos que pues lograron contactarlo y se localizaron con él y pues le hicimos una pequeña entrevista Ahí van a escuchar todo lo que dice el vato este, el muchacho Y esto es real señores, señoritas, no es nada de fake, esto es real, ahí hay personas que pues usan hack lastimosamente dentro del juego Que ponen un montón de excusas que que garen aquí, que garen allá, que esto y lo otro y no pues yo quiero que el que quiere El que quiere pues ensuciarse las manos, jugar sucio, porque eso es simple y sencillamente jugar sucio, no tener nada y ni hacer una persona mediocre Y hasta aquí mejor me quedo hasta aquí porque la verdad que esto de los hacks a mí me tiene bastante molesto, bastante recho Y sin nada más que decir crack, los dejo con el pequeño videíto, una pequeña recopilación de este hack que nos mató en una clasificatoria Un hack, o un hacker mejor dicho, bastante uff, bueno para mí es todo un nuevo modo de hack lastimosamente Y al final los dejo con una pequeña entrevista y pues yo creo que sin nada más que decir los dejo con el video Por favor no usen hack señores, señoritas por favor no usen hack Y los dejo, buenas noches, buenos días, buenas tardes y adiós ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué tiene que usar hacks? O sea, solo no es capaz Sí, sí, tengo la cuenta mía en heroico ¿Pero con hacks? No Si apenas llevo como, apenas comenzó la temporada y empecé a subir esta cuenta Bueno, pues, ¿y por qué los usas? Porque me da, quiero y hay muchos hackers entonces ya me dio rabia y ya toca hacer No, pero es que le cagas el juego a un montón de gente que no lo usa Y cuando, y cuando me matan a mí los hackers, ¿qué? ¿Yo qué hago? Pero dime tú, o sea, ¿tú sabes que con esto estás solucionando algo? Fue ese que solamente matarás los hackers, vale y venga, pero estás matando un poco de gente que no Tiene nada que ver, no soy puerco No, no soy hacker no, bailes No, no soy hacker no, bailes No, no soy hacker no, bailes Ah, pues, si tú no has sido capaz, nosotras sí. Ah, no, yo hace rato yo subí. Ah, bueno, pues entonces sí es capaz en Hats porque tiene que tener la propia punta con Hats para dañar el juego a todo el mundo. Es hacer puerco. Bueno, sí, porque mire, hay muchas personas que no han podido nunca subir a héroes, entonces bailas, toca ayudarlas. No, pues estás ayudándoles a que les baneen la cuenta. Baneaja. Eso es a lo que ayudas, a que esas personas que no podían jugar. Mi primo está jugando desde la temporada 8, y esas de la temporada 8 a la de acá lo he subido casi a gramaes, a gramaes y que banean más cuentas. No, pero igualmente, ese ser puerco, al menos lo disimulara, pero es que le aparece a uno detrás, no, no, no. ¿Para qué disimular? Para la chimba, si uno tiene el hacker, ¿para qué disimular? La chimba, sí. Si uno tiene el hacker, ¿para qué disimular? La chimba, sí. Es que ¿para qué? Sí, no. Puerco, puerco, al buscar a mamá el paría. ¡Para qué disimular! ¡Para qué disimular!